Ya estamos grabando Animas y yo chingus como esta el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Se nos hizo el milagro en este canal hermana Un video que me han estado pidiendo demasiado Desde hace varios tiempos Mira la acumulación de cajas de discos que tengo yo aquí Los grandes albumes de K-pop Mis comadres de pop seguramente están emperradísimas Porque desde cuando me mandaron un par de cajitas Y yo no las he abierto que bárbara La caja más antigua de estas Creo que es la de hasta abajo creo que es esta Y ya tiene, ay pues desde cuando salió imbo de tejón Desde ese entonces la tengo Como desde febrero de este año Jota ya tengo como medio año con esto Ya jamás febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Ocho meses con esta chingada caja Y no la he abierto Que bárbara Pero ya no es culpa de la depresión ni de la ansiedad Es culpa de mi huevonada Dos grandes nuevas Porque vamos a hacer el gran mega unboxing De estos albumes de K-pop que tengo aquí Y porque ya tenemos la ara de luz aquí enfrente Entonces por eso ya me veo yo Bien bonita, iluminada Ahora por otro lado Antes de comenzar con este video Quiero recordarte que te puedes suscribir A este canal activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y comadre No seas culebra Si te sale algún anuncio En este video no lo quites Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Ahora si señor productor Póngale la intro Vamos a empezar con esta cajita pequeña Que la verdad esta si se que es Todos estos albumes Todas estas cajas que tengo aquí Son de mis comadres de Popseul Que son una tienda de albumes de K-pop Aquí en los mexicos Que hacen envío a todo México Te voy a dejar todas sus redes sociales Por aquí en la pantalla Y si no en la caja de descripción Te dejo su bonito Instagram Y su pagina web Para que tu vayas a checar Todos los albumes que tienen Preventa Que tienen en stock Ya mira Me urge abrir todo esto Porque ya viene en camino Born Pink Y son varias Trabajo de unboxing Hay varios Y luego viene otra Ay no cállate los ticos Lo podré contar Viene otra Lightstick en camino Tengo otra caja A guardar ahí Esa no la vamos a abrir Porque es una lightstick Cuando me llegue la otra lightstick Hacemos unboxing De pura lightstick De dos Porque tampoco soy tan millonario Hermana Este es Jack in the box De J-Hope Ahí está Mira Vamos a abrirlo Yo Mira Ya sé que esto es una tarjetita Pues ni pesa Ay no Mamona Pesa más la caja De pura de cartón Que lo que viene aquí adentro Mira Ay pero mira Ya ni quiero yo hacer coraje Aquí están Tengo Las dos versiones De Jack in the box ¿Qué digo yo con esto? Ya cualquier cosa que diga yo Ya lo dijo el fandom A mi lo que me llama mucho la atención Son los colores ¿Sabes a que se parece Este sobre de Jack in the box? El azul sobre todo ¿Ven que se puso de repente de moda Un reto Allí en TikTok Que además dijeron que era peligroso De la papita super picosa De una sola papita Que venía en un sobre Esta es la versión De Weavers Con regalo de Weavers Ok Esta es una fotocard De J-Hope Si la ves ahí Acá atrás dice Jack in the box Y viene un código de barra Y luego Esta es Esta es la otra Mira Uh Chica Esta bolsa viene rota Mira me llegó Rotación la bolsa No la voy a abrir Ay ya la abrí Ya casi lo abrí Es que yo dije Que voy a abrir Nada más los álbumes Y se los voy a ir enseñando Y ya luego Hacemos como tal El review De cada álbum Pero es que estos Si me dan ganas De abrirlo Oye A ver Mira Esta es la versión Pues ya lo voy a sacar De aquí Del lado Del que se rompió Es que yo Esto está muy origami Ay Que trae acá Uy Un sticker De Jack in the box Trae un sticker Pero Ahora esto Como se abre Esto es muy moderno Ah Pull out O sea Abre de aquí Dice Abre de aquí Lo abrimos Es que si siento feo Que no venga el disco Oye Si siento feo No veo un photobook Estamos muy mal acostumbradas Las kpopers Al photobook Al disca Egojearle ahí Y aquí pues nada más Voy a abrir esto Ahora viene una photocar Mira Aquí venía Este sticker Y luego viene Este otro sticker De Jack in the box Viene Acá si mira Así Y luego acá Viene Una Photocar De J-Hope Luego viene Ay que bonita Esta Ay Esta muy guapo El J-Hope Esta photocar Me encantó Se la voy a poner A mi teléfono Es que de hecho Me gusta mucho El arte Me gusta mucho El arte azul De la foto Creo que descargas Una aplicación Llamada Weverse Album Luego lo escaneas Como sean las canciones Pues ya las escuché Pero Para 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 tener Todo A ver Vamos a dejar Pendiente El azul Uy ahora Como lo vuelvo A meter Ya No soy tan bruta Ay pero Ahora porque no Porque no encajo Quedo abultado No encajo No lo voy a ir a romper Ah es que allá Ah está allá Mira Ya quedo A ver Esto Me lo mandaron Mis comadres De Pop Seul Si La verdad es que Coincido con el fandom Me hubiese gustado Tener El photobook El disca De todo esto Se supone Que descargando Weverse Album Te va a aparecer Pues todo el contenido Que normalmente Debería de traer La versión física O sea el photobook Y todo eso Según yo La verdad es que Desconozco Ya les estaré yo contando ¿Quieren que les haga video? Les hacemos video Acuérdame señor preguntor Que tenemos que hacer video de esto Ahora vamos a ver El regalito Es una Viene así Es un sobrecito Dice Jack in the box Ah ok Y es una photocard especial Ay que bonita Está esta Esta mira Espérate Es que no la vas a lograr A ver Porque tiene fondo Transparenta Ya la viste Que bonita está esta Y luego viene una Holográfica Mira Ay que bonita Esta me gustó mucho Y vienen en su Paquetito Transparente Es que Acuérdate tu que Pues la photocard Es un muy buen negocio Ya el kpop Ya se dio cuenta Que las photocard Son un muy buen negocio Según por lo que me acuerdo Dentro de estas cajas Viene un álbum Que ya tengo O sea que ya abrí Que es Deep de Hyo Young Pero A ustedes ya les surgía El fundillo Para que abriera yo Todo esto Aquí vienen dos Aquí viene Deep de Hyo Young Y yo quiero ver Espérate Aquí viene Un tubo con posters Y yo quiero ver Aquí viene Fearless De las Y ya te sacaron Un nuevo álbum Y ya Estoy abriendo Fearless Ay Oye ya me urge Mira Me mandaron La versión morada De Deep De Hyo Young Que esta Ya la tengo Esta ahí En el En el mueble De los álbumes Pero de todos modos La vamos a volver a abrir Cuando yo abra Fearless Oye Fearless De las Lee Seraphine Ay que por cierto Que buen video Acaban de lanzar Las Lee Seraphine De Antifragil Me encantó la canción Me estoy acostumbrando Mucho A este sonido De la cuarta generación Del K-Pop Con esos cambios De ritmos Con ese sonido Tan No sé Cómo explicarlo Tan de la cuarta generación Lo voy a bautizar Yo así El sonido De la cuarta generación Del K-Pop Pero este Nuevo lanzamiento De las Lee Seraphine Antifragil Mamona Está bien perro Y el video musical No se queda atrás Me gustó Antititifragil Ay Ya la quiero Yo perrear En la bicicleta Cuando hago ejercicio Fearless Mira Tengo Fearless Ay Tengo Fearless Ay Y sabes Y sabes Que es lo mejor Que aquí están Todas Aquí están Todas las integrantes En esta versión Ay Yo por aquellas Que ya no consiguieron La versión Donde vienen todas Este me encanta Mucho La verdad Es de mis favoritos Y musicalmente hablando Y en cuanto a lo visual También se ha convertido En uno de mis favoritos Vamos a ver Los posters A ver Que posters Vienen acá Seguramente viene Ah creí que venía Uno de Lee Seraphine No Viene un poster De la Gio John Mira que Ay Que bonito poster No me acuerdo La verdad Si este ya me salió Pero Ay A mi me encanta Estoy Estoy por renovar El La otra pared Ya tengo las tablas Ya tengo los clavos Nada más me falta Hacer las medidas Para poner más Álbumes Hasta mis chanclas Peludas de Blackpink Voy a poner ahí En este ya se que viene Porque pesa un chorro Ay un 100 pies Andaba en la caja Ay es que también Los tengo ahí en En el suelo Y en una esquina Tenía yo todos Estos álbumes Ay No hombre No Ay es que iba a correr Para la computadora Joto creo que era Una cucarachita nena Pero está muy güera Para ser cucaracha No era cucaracha Ay quien sabe que era Ya lo mate Aquí está Aquí está Proof Ay Tengo las dos versiones De Proof No tengo la otra versión Hermana Porque oye No soy millonaria Pero aquí está Proof La Proof Y aquí está Proof Disco Nada más Proof Fotoboot Y Proof Aquí estoy viendo que trae Un Una fotocar No sé si tú la veas Esta Esta no trae fotocar Vamos a abrir primero La chiquita Te las voy a ir enseñando No las vamos a abrir Porque Oye hermano Si no este video Va a durar 10 años Con los gritos Que voy a dar yo Ay Es que sabes Porque ya no me emociona Ver el empaque de Proof Porque ya lo había visto Ya me spoileé Yo solita de esto Entonces por eso Sabes de cual no me he spoileado Nada De Fearless Y de Jack in the Box Y de Inbu De Proof Ya me spoileé Porque es inevitable No encontrarme Unboxings En mi timeline De TikTok Entonces Pero me encanta Como se ve en la cámara El logotipo de Proof Mira Este es el disco Y trae Varias fotos Se ve aquí adentro Varias fotos Varias fotos Si a este video Le va bien Hacemos un sorteo De álbumes Por lo menos Tres ganadores Pero le tiene que ir muy bien Ponemos meta Unas que 20 mil likes No es mucho 10 mil likes 10 mil likes A este video Y que supere Las 50 mil vistas Para que nos alcance Vamos a abrir ahora El álbum que quieran Siempre y cuando Estén disponibles Pero este video Tiene que llegar a varios Ah mira Una fotocard Me salió Vi Proof Some Tengo un código De Un código De cupón Un cupón De No Si tengo un código Un código de descuento Un cupón No se Tapa mi código De descuento Que tal Que es un regalo Para el videojuego De De BTS Ah yo en el videojuego De BTS Ya voy bien adelantado Lo desinstalé Porque se me estaba acabando La memoria de esa cosa Pero Pues lo voy a volver a instalar Y hacemos uso De este cuponcito Mira me salió Vi Está bien bonito Con razón decía ¿Dónde he visto Este dibujo Este diseño? Pues en la isla De BTS Del videojuego de BTS Ay espera Que se me vaya a volar Y viene firmado Viene firmado Azumecha Ay no pero Bruto Se queda el directorio Telefónico De Telmex Con el tamaño De esto Wow Ay mira Ya viene acá Se abrió Un huequito El plástico Varios de ustedes Me han dicho Hermana Abre tu proof Checalo Porque Se anda dañando Porque a varias Armies Ya se les empezó A descarapelar Ay no Ojalá No porque Ay hermana Esta cosa costó cara Costó cara Hasta los mexicos Mira Ay se ve bien guapa El proof Y además refleja Bien bonita Una Mira Si está bien gorda Bien choncha Como a mi me gustan ¿Qué? Ay hasta agua Se me hizo la boca Que bárbara Que bruta Se me antojó No ya Pero Te digo que bruto Se queda el directorio Telefónico Está bien grandote Esta hermana Está bien chido Este si ya lo quiero abrir Ya me está entrando La emoción de abrir Lo abrí No 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 lo vamos a abrir Eh déjame Guardo La fotocard Ah traía posters Eh traía posters Ay Ay que guapos Esta foto ya la hemos visto Mucho también Claro Oye La calidad del poster Si me dejó un poquito Ah es que no es plastificado No es un poster plastificado Por eso Mira la rayita del arrem La rayita de su pelo de arrem Yo me la hice Pero ella se me borró Intente hacerme el corte del arrem Pero no me quedó hermana Ya tengo un buen de tubos Ya tengo un buen de tubos de De poster en una caja Allá abajo Y ya van más Tengo ahí un tubo Dos Con este tres Y seguramente aquí viene otro Por cierto Estoy esperando Ay La versión en cassette De imbu Ya vendrá acá Porque de imbu Recuerdo que compré una versión Pero además Mis comadres de popseul Me dijeron Hermana te vamos a mandar Otra versión Pero no me acuerdo Cuál es la versión Que yo compré La verdad Recuerden que si son de México Y quieren comprar Sus álbumes de K-Pop De manera oficial Y que cuenten sus compras En las listas De allá de Corea Y en las listas musicales A nivel mundial Popseul Hace envíos A todo México Y traen los álbumes Desde Corea Sus compras son oficiales Y con ellos No hay pierde Hermana No hay peligro De que te hagan La gran estafación Mira Esta pelusa Tiene que bárbara Es que este si Con este si Me mame un chingo Porque este me llegó Desde A más tardar En marzo Ya me había llegado Creo que estaba yo En la playa Cuando me llegó Ehh Imbu de Tellón Y pues mira Hasta cuando lo vengo a abrir Pon tu que me haya llegado En marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Y octubre Siete meses Un embarazo Un embarazo Un embarazo Duró esto Para que yo lo abriera Que bárbara Ay Ay a ver Cuanta grande A ver A ver A ver A ver Y pensar que este Lo iba yo a regalar Porque yo compre Una de las versiones De Imbu Ilusa Con la intención De regalársela A un bata No mames Pero crees Tu que de bruta Lo voy a regalar No hombre Que bueno La Esta es La version Ya no me acuerdo Como se llamaban Las versiones Pero hay una version Naranja Y ya la vi Estas son las versiones Standard Imbu La version Naranjita Y esta Se supone Albumes Teyón Si vende Pero Pues oye Mira como le hiciste Su álbum A la A la Gio De pura cartulina Llamero Y a la Tal si le metiste Harto Harto cartón Prensado Viene Es de De pasta Esta gruesa Este si me están dando Muchas ganas De abrir El Imbu Mira viene así Y luego por la parte de atrás Viene así Ni te los he ido enseñando Bien creo Y luego Viene Esta version Standard Que se supone Esta Esta version Standard Sería como el equivalente A este Lo que pasa es que Esta version De Imbu Es la version De edición Limitada Es como la Edición deluxe Justamente por el Por el cartoncito Ves Aquí Aquí adentro Se siente el disco Y estas Son las versiones Standard Las Normalitas Digamos No pero También se ve Si se nota Se nota la preferencia A la TAE Si se nota Digo Cada quien Verdad Pero si se Mira Hasta la pasta Si esta mas gruesa Oye Y este es un Muy perro Album La verdad es que Pinches se me te quemen Mi comadre Giojon Te cerro el hocico Con este lanzamiento Porque Deep Todavia no lo superamos Hasta tuviste que sacar Una version de remixes Porque esta bien Bueno La neta es que Deep De Giojon Vino a salvar el verano Dentro del Kpop Y la que diga que no Pues que soporte Hermana Porque Deep Es una muy buena Cancion Y es un album Muy bueno Que muy pocos Entendimos a la primera El concepto De Deep Pero ya que le agarras Al concepto visual Es muy buen Concepto visual Y esta muy bien pensado Y demuestra La creatividad De Giojon No digo que Los demas artistas De SM2TML No Pero siento que A mi Giojon Me la hacen Bien feo La chingada SM2TML Y ya ves que bonito Lloro Cuando cantaron En el Xen Town Todas las GG reunidas Y así Esta Esta version La verdad es que Me gusta muchísimo Ustedes saben que Ahorita traigo Yo Ay Que fantas Ay Ay Esta bien bonito Este si me encanta O sea No quiero decir que Este no me encanta Me gusta mucho Pero Es que el color Naranja de este Me atrapó Completamente Inbu se me hace Un muy buen album Sabes que album Me arrepentí De no haber comprado Por Pose Cuando salió Por Pose De Taeyon También me arrepentí Feísimo De no haberlo comprado Porque Si mis comadres De Pop Seul Me lograsen Conseguir por Pose Yo sería la más feliz Porque además Por Pose Es uno de mis álbumes Favoritos En general Del K-Pop El álbum Completo Musicalmente Es muy muy bueno Vamos a abrir Los Es que estos posters No los quiero sacar Hasta que yo abra Inbu Pero vamos a sacarlo Vamos a Voy a hacer Bien buena ondiz Contigo Cuando era rubia La Taey Ay mira Inbu A la bestia Sabes que me encantaría Que me saliera un poster Con la temática Del video musical Donde sale ella Como de hada Con unas cosas Acá así bien bonitas O de Cupido Que era So I Inbu Mira Ay está bien chido También Para mandarlo Marcar Me gusta Muchísimo Está bien guapa Y pensar Y pensar que antes Me la criticaron Y además Súper talentosa Deja tú lo guapa Lo talentosa Que es esta mujer Porque donde pone el ojo Pone la bala Donde pone el ojo Pone la bala A ver este Ay Ay ¡Tayón! Ay la Taeyón Es que yo no lo quiero sacar Mira No es que tú no lo logras Ve Espérate Ay Este cayó Uy Enseñando el piernón lopo Ahora cuantos álbumes tengo A ver Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Once Doce Uy Tengo como Treinta álbumes Por abril Que no he abierto ¡Oto! Un cachetadón necesito Pero les prometo Que estos álbumes Ay Allá abajo todavía están Ay Ya va a ser un año Ah Pero eso sí Yo no tuve la culpa Eso Eso tuvo la culpa Los de El Essentown Express De Winter Express Del invierno Del año pasado Eso ya ven Que me llegaron Retardes Me llegaron Hasta mayo Abril Cuando me llegaron Esos álbumes Yo tuve la culpa La tienda Esa bringa Donde las compré Entonces no Esa no es mi culpa Esos y los de Kepler Y hasta va a salir Creo que Tercer lanzamiento De las Kepler Y yo todavía No abro First Impact Ay yo ya se los prometo Que ya los voy a empezar A abrir Hermanas Porque Si de plano Merezco un cachetadón Prometo que En estos días Voy a empezar A grabar videos Abriendo todos Estos álbumes Y pues nada Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este unboxing De álbumes Que tenía pendientes Por abrir Tengo todavía Pendientes Varios álbumes Que me van a llegar Próximamente Tengo por ahí Born Pink Que todavía no me llega En cuanto me llegue Born Pink Les voy a hacer Más unboxings Estoy viendo A ver si puedo comprar El nuevo lanzamiento De Strike Kids También quiero algo De las New Jeans Y este También quiero por ahí Algo de Itzy Pero todo va a depender De como le vaya A estos videos Hermana Te digo Si este video Llega a varias reproducciones Me siguen en mis redes sociales Que es donde hago Estoy haciendo algunas colaboraciones Pues de ahí mismo Pueden salir Para que les haga yo Algún sorteo De álbumes O de alguna Merch De los K-Pops Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Un unboxing Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye